para crear una videoconferencia en crea este vota como ves yo acá estoy bien estoy en mi grupo porque tenemos con jime quinto c y acá bueno están todas las tareas acá abajo acá donde dice abajo de la información del grupo digamos dice conferencia cuando vas a conferes haces clic y acá te aparece te va a aparecer esta pantalla acá tenés que dar clic en crear nueva conferencia acá bueno no sé le ponemos prueba para que veas y pones crear yo no le doy mucho corte a este cuadro porque bueno es indiferente si le pones hora de inicio no sabes como que yo le siempre hago esto le pongo crear y ahí cuando quiero que inicie a veces la creo antes por ejemplo y no sé y digo bueno fue a las 2 de la tarde está vengo a las 2 de la tarde y pongo iniciar conferencia ahí le doy clic ahí y me va a abrir una nueva una nueva pestaña viste que si yo voy a esta pestaña sigue estando crea abierta porque lo que pasa que la vida conferencia como por otra plataforma digamos entonces te abre esta esta pantalla bueno que como quieres unirte estas son las cosas clásicas que te piden todos los 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 programas de audio digamos vos tenés que tener presente que todos los carteles que te aparezcan permitir dale clic conectando la prueba de audio te va a decir que digas algunas palabras hola hola ahí le decís que sí entonces este ahí ya tenés abierta la videoconferencia como ves el volumen el micrófono está abierto este la cámara no en este caso yo la voy a activar obviamente de nuevo tengo que darle permitir y acá me va a empezar a aparecer el videíto acá le doy iniciar compartir para saber que empieza como a cargar y ahí te entra a aparecer tu vídeo este cuadro grande que te aparece acá es como que si estuvieras compartiendo pantalla entonces minimizar lo porque si no como que te molesta ahí a medida que los niños vayan entrando o sea que para entrar basta con que vengan acá y les va a aparecer exactamente esto tienen que hacerle clic en el título en el título tienes que hacerle clic ahí para que otro entre porque a veces pasa que los dulces como que tocan por acá por allá por acá en realidad tienen que hacerle clic al al título entonces este cuando van en a medida que le vayan haciendo clic al título a vos te van a empezar a aparecer acá en esta pantalla los los diferentes los diferentes integrantes de tu videoconferencia varias cosas podés iniciar a grabar o sea esto lo cuando estén todos los gurises ponele está bueno porque después tienes como la chance de descargarte el vídeo ahora te muestro cómo descargarte el vídeo y subirse los a crea entonces los que no entraron en la videoconferencia tienen la chance de poder ver el vídeo después entonces vos iniciadas y parás te va a preguntar esto le das que si arranca a ver arranca grabar cuando no querés cuando querés que deje de grabar lo suspende es y listo después te va todas las veces que ponés grabar no grabar grabar no grabar después te arma todo un vídeo te darmo un vídeo único no algo que es importante es que si vos querés que los chiquilines se vean entre ellos tenés que pararte arriba de su nombre en este caso todas estoy solamente yo y no me van a aparecer todos los usuarios todas las opciones pero cuando abrís acá abrís y haces clic en el nombre de los chiquilines te va a aparecer acá una opción que dice hacer como moderador entonces igual los pones como moderadores ellos tienen la opción de verse entre ellos si no lo pones como moderadores te ven solamente a vos que a veces sirve porque yo creo que les querés explicar algo más si son chiquitos o lo que sea este y no querés que obviamente cuando se ven entre todos eso llama como muchísimo la atención puedes hacerlo como en un momento inicial un momento final o irlo variando acá también haciéndole clic en el nombre de los chiquilines vos los podés silenciar que a veces es como lo más difícil que como que les cuesta mucho y ellos después para poder hablar tienen que hacer clic acá en el en el botón del micrófono obvio como en como en todos los programas de videoconferencia hacen clic se callan y cuando quieren hablar vienen algo importante que si vos los podés silenciar pero no los podés habilitar para hablar entonces cuando los silencia ellos tienen que venir acá y tocar el botón este para 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 cómo se dice para poder hablar algo que yo hago siempre es tener el whatsapp abierto este entonces estás acá en la videoconferencia y viste que dice invite a west to join this meeting entonces cuando haces clic ahí te aparece todo esto entonces lo que hago es seleccionar el link le pongo copiar después vengo abro mi grupo de whatsapp y este en este caso quintos años este y se los pego les pego les pego ahí el link y este les pego ahí el link y ellos pueden ingresar como por ejemplo ves que esta es la de hoy a ver si me parece acá ves acá yo les pego el link de hoy ellos pueden hacer clic acá directamente si quieren entrar desde el teléfono y no y no van a entrar desde la computadora y van directamente a la videoconferencia otra cosa que está bueno es que cuando termina la videoconferencia o le das pausar grabación no y después vos vas a poder venir después de que haya terminado yo ahora le voy a poner este a antes de irme de acá antes de hacerme terminar si querés compartirles una pantalla haces clic acá compartir su pantalla y ahí vas a ver que te van a desplegar como varias opciones viste tu pantalla completa ventana de la pestaña de chrome yo por lo general les quiero compartir por ejemplo algo que tengo en el drive o sea por ejemplo hoy usamos esta presentación presentación de las emociones me viene a aparecer supuestamente ahí cuando te dice interrumpir es porque ya la estás compartiendo te volvés a la videoconferencia viste te aparece la imagen que vos querés compartir a lo que es importante es que mientras esto esté pasando la grabación si vos estás grabando va a filmarte solamente esta pantalla eso quiere decir que si vos querés que la afirmación se vean entre ellos te conviene mostrar y sacar sacar la imagen dejar de compartir para que te vuelvan a aparecer todos los cuadraditos con ellos ya lo que nos parece que está buenísimo es esto de que vos cuando terminas yo la doy no se fueron todos terminó la conferencia actualmente no había conferencias pero te vas por ejemplo a la parte de termino esta es por ejemplo la de hoy 21 de mayo todos no este entonces vos vas al botón ver y va a saber que aparece en algún momento la videoconferencia que si le pones play igual hay gente que está presente pero sin cámara y vos vos podés ver y no es una forma de estar en la clase viste que no solamente ves por eso obviamente que esta semana nos vamos a dedicar a esto a mirarnos un poquito ves no solamente los recuadros de todos los que estuvieron en la videoconferencia sino que también te sale el chat no este bueno que por lo general los gurises aprovechan y se van escribiendo alguna cosita pero vos podés ver toda la videoconferencia acá y no solamente que la podés ver sino que este como ves va apareciendo todo como somos nosotros agarras y haces clic izquierdo clic derecho sobre el vídeo y ponés guardar vídeo como guardar vídeo como y te lo grabas te lo guardas por ejemplo no sé yo voy a escribir lo voy a guardar en el escritorio entonces le voy a poner jueves 21 conferencia y le pongo guardar y vas a ver que me lo empieza a descargar ahí lo que tiene de bueno es que después podés ir a tu clase en tu curso acá por ejemplo nosotros por lo general la después de que la tenemos está cargando ahí después de que la tenemos yo que sé por ejemplo en esta que es la semana 9 y esta videoconferencia de la semana 9 este vamos a crear una nueva una nueva actividad y subimos ese vídeo ahora todavía está descargando porque demora un poquito obviamente que esta videoconferencia muero como 90 minutos está como larguita igual viste que seis minutos en descargar no demora tanto y después la puede subir por ejemplo déjame mostrarte una que hicimos la semana pasada la actividad de semana 8 viste acá abajo videoconferencia de lunes 11 de mayo sigo le haces clic ahí este ellos tienen el vídeo acá y lo que está bueno es que estar en la videoconferencia le sale como le consume muchos 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 datos pero si ellos hacen clic acá en el vídeo se si tienen en algún momento conexión a wifi pueden descargarse el vídeo y lo pueden mirar entonces aunque no hayan podido participar de la de la videoconferencia tienen ahí el acceso que creo que está que está bueno nada creo que creo que te explique todo cualquier duda este algo que también es importante cuando entran este decirles que no sé que no se pongan como con los auriculares salvo que tengan auriculares de salvo que tengan auriculares con micrófono está bueno que hagan clic en la parte del micrófono porque cuando quieren hablar no les habita el micrófono porque en realidad en la videoconferencia asume que tienen auriculares y que no tienen micrófonos entonces está bueno decirles eso que habiliten micrófonos y bueno espero que te haya servido les sirva y bueno copie y pd nos vemos